Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Noticias Siglo TV La coordinación con la que se está trabajando entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno y aseguró que el ejército mexicano apoyará las labores de patrullaje donde sean necesarias en apoyo de las autoridades. Respecto a los delitos del fuero común, Toledo Cibaja expresó que no los ve tan graves. Yo no lo veo así, desgraciadamente estos delitos, los del fuero común en muchas partes pasan, nada más quisiéramos que no, pero yo no lo veo tan graves, la verdad es que están controlados. El comandante de la onceava región militar junto con el alcalde Miguel Riquelme presidieron el acto cívico conmemorativo al Día de la Bandera que se desarrolló en la explanada de la Plaza Mayor. Pese a recuperarse el poniente de Torreón, la demanda en las escuelas es baja. Aunque la tranquilidad comienza a llegar poco a poco al sector poniente de Torreón y las viviendas que una vez fueron abandonadas por temor empiezan a ser habitadas nuevamente, aunque en las escuelas la presencia de los alumnos aún es muy baja. Autoridades escolares esperan que en una segunda fase de prescripciones el número de estudiantes aumente. Demetrio Zúñiga, subsecretario de Servicios Educativos en la comarca lagunera de Coahuila, informó que en aquel sector de la ciudad existen por lo menos cuatro casos en donde la solicitud aún es baja. Estamos también teniendo algunas escuelas que la solicitud es menor a 20 alumnos y bueno, tendremos que revisar ahora que ya se haga la publicidad del nivel de secundaria porque ya se publicitaron los primeros grados de preescolar y de primaria y que terminemos de una segunda fase que empiece el 2 de marzo. Aumenta el consumo de marihuana en estudiantes de preparatoria. En 20 estados del país, los usuarios de bachillerato que ingresaron tratamiento a centros de integración juvenil tuvieron una mayor preferencia por el consumo de marihuana, por encima incluso del tabaco. En La Laguna, apenas el año pasado, esta droga se colocó como la de mayor impacto, lo que según expertos prende focos rojos, pues se corre el riesgo de socializar también esta droga. En el informe de actividades del Centro de Integración Juvenil de Torreón, María Sanjuana Covarrubias, Coordinadora Regional Norte de los Centros, dijo que en el récord epidemiológico que llevan por expedientes de los casos que se atenden se identificó que el consumo de marihuana se está vinculando entre los jóvenes de preparatoria principalmente. Preparan programa de austeridad en el municipio de Torreón Aunque el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, aseguró que luego de la visita que hizo este lunes a la Secretaría de Hacienda, confirmó que al menos en este 2015 no se verán afectadas las principales obras y proyectos financiados con recursos federales, la mira está impuesta en blindar el rubro correspondiente a las participaciones federales. Estas constituyen alrededor de un 33% de su presupuesto. Sí, jamás, siempre he comentado que si algo se tendría que recortar sería nómina, sería gasto en servicios generales y en servicios administrativos, jamás afectar los proyectos que se tienen. Yo creo que el avance de Torreón ha sido inminente en 2014, 2015 no tiene por qué hacer la excepción. Al respecto, el tesorero municipal Enrique Mota Barragán declaró que en dos semanas estará lista una propuesta de programa de austeridad que pondrán en marcha de darse al caso y en la proporción que pudieran perder participaciones. En Torreón reconocen desventaja de generación de empleos ante Saltillo. Eduardo Alguín, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad, dijo que hay una clara desventaja de Torreón con respecto a la región sureste por el clúster automotriz. Sin embargo, consideró que esto se debe potenciar a favor de la laguna, con empresas que puedan atender a ese mercado desde aquí. Señaló que se deben orientar las baterías en Torreón a la innovación y el desarrollo industrial, pues el 75% de la industria es manufacturera, pero la mayoría es muy pequeña con un bajo valor agregado. Por su parte, Jaime Rusec, el director de Desarrollo Económico, dijo que las empresas de Torreón siguen contratando personal y consideró que mientras Saltillo ha fortalecido el clúster automotriz, la laguna se ha desarrollado en otros sectores como servicios y agroindustria. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Santos espera un Gallos Blancos motivado por Bucetich. Santos Laguna partió rumbo a la ciudad de Querétaro con la intención de pegar primero en la serie que definirá al líder del grupo en la Copa MX. El mediocampista Rodolfo Salinas declaró en este sentido asegurando que la intención es precisamente la de sacar los tres puntos de la corregidora. Dijo también esperar a unos Gallos motivados por la llegada de Víctor Manuel Bucetich. Por otra parte, Luis Ángel Mendoza aseguró ver el duelo como una oportunidad de revancha por el escalabro sufrido en la liga el fin de semana pasado. Los guerreros viajaron con equipo completo a Querétaro, por lo que el estratega Pedro Caixinha dispondrá de todos sus jugadores para este encuentro. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.